y qué video gente bienvenidos a un nuevo vídeo más muchas gracias por dejarme tu like como siempre lo digo suscribirte y compartirlo en todas sus redes sociales siempre me has ayudado demasiado estamos muy cerca de llegar a los 8500 suscriptores a la fecha de grabación de este vídeo que es febrero del 2022 en esta ocasión no es un dato para programador tampoco es un tutorial pero si es un vídeo de una experiencia que he tenido a lo largo de los años en mi carrera como programador como software developer y que es un tema muy preguntado y cuestionado en la comunidad de los desarrolladores y es que cómo es una experiencia de una entrevista cómo es el proceso para entrar en una fang una fang que es una empresa dentro de las iniciales facebook amazon apple netflix google e incluso microsoft son los grandes o los gigantes de silicon valley en donde se concentran todas las mentes más increíbles de programación en el mundo si eres un desarrollador que está ahí bueno te darás cuenta que lo que digo es cierto y se encuentran desarrolladores y creadores de las mejores librerías que utilizamos actualmente como lo es react.js así que comenzamos el vídeo lo primero que me gustaría platicar y abordar en el vídeo es cómo me han contactado por mi número de teléfono por mi linkedin por email bueno primero que nada el acercamiento al menos en todas ha sido por linkedin debido a los skills que tengo y debido a la situación en la que estoy o estuve en su momento en el 2016 yo tenía aproximadamente 22 años y estaba a punto de salir de mi carrera de ingeniería que es de cinco años o fue de cinco años y se me acercó uno de los reclutadores de google fue el primer acercamiento oficial que yo tuve con una fang en aquella ocasión recuerdo que me preguntó oye qué vas a hacer al finalizar tu carrera el próximo año esto me lo dijo a finales del 2016 y yo le dije oye pues me gustaría a lo mejor buscar una oportunidad con ustedes como software developer o como un developer del nivel más bajo con nivel más bajo me refiero a lo mejor a uno de los niveles con los que empiezas a hacer carrera dentro de estas empresas porque si se califican a través de niveles l3 l4 l5 ellos no manejan el término de junior mid o senior hay que señalar algo cuando un reclutador te contacta más o menos sabe para qué posición puedes aplicar y para eso es el primer acercamiento para saber en cuál posición vamos a iniciar el proceso se podría decir que más o menos para ubicarte por así decirlo es en base a tu experiencia y a lo que ellos te recomiendan bueno al menos así me ha sucedido que los reclutadores me dijeron oye pues puedes aplicar para un l3 para poder iniciar el proceso en un l3 no quiere decir que oye ya te estamos entrevistando para un l3 oficialmente las entrevistas técnicas bueno a lo mejor depende del resultado te dan otro más arriba no si vamos a aplicar para ese proceso va a ser para ese proceso pero casi siempre ellos tienen más o menos el match del perfil hacia lo que apuntan o hacia lo que buscan depende de la experiencia que tú tengas como programador pero al menos yo nunca he escuchado una experiencia de alguien que diga oye aplique para una vacante l3 y pues resultó que los entrevistadores ya técnicos me dijeron que podía aplicar para una vacante más arriba no si se inició ese proceso por ese camino nos vamos ya para crecer dentro de la empresa pues sería crecer durante los años de experiencia y lo que vayas aportando a la empresa pero por supuesto que ahí no tengo nada de experiencia y no te puedo contar simplemente lo que mis conocidos me han platicado de las subidas salariales y eso que bueno yo creo que estaré invitando a alguien para que me ayude con eso porque no soy experto en eso nunca he estado en una mano pero bueno eso sería tema de otro vídeo del cual no voy a platicar en este momento lo que me refiero es de que yo iba a ir por una posición al menos una de las primeras o incluso buscar o tratar de buscar un internship un internado en google sorpresa fue que cuando yo mandé mi currículum en aquel entonces yo tenía java yo tenía un poquito de javascript y la librería de react.js dentro de mis skills además de android y la verdad es que me dijeron que pues de momento no había ninguna vacante de mi nivel para empezar con ellos el siguiente año yo sé que a lo mejor no era un proceso que ya estaba seguro o que ya estaba a punto de firmar todavía faltaba un proceso de entrevistas que no llegué a concretar y sólo se dio una llamada telefónica para qué puestos me postuló se puede decir que para l3 e incluso también me postuló por una vacante de un nivel más alto se puede decir que algo similar a un senior de los primeros niveles pues fue al inicio de mi carrera o cuando iba saliendo de la carrera de la universidad e iba empezando con la vida laboral y el año pasado me estaba postulando para una vacante en donde ya requerían más años de experiencia y esos son los dos puestos para los que me he postulado este tema de las entrevistas creo que sí varía bastante dependiendo de empresa a empresa lo primero es que casi siempre te contactan por linkedin hay un acercamiento para ver si tú tienes un interés por ellos y después se programa una entrevista para conocerte para que tú platiques tu experiencia lo que has hecho en los últimos meses lo más complicado o complejo que has hecho cuáles son tus expectativas laborales en el sentido que qué ambiente buscas y un poquito de preguntas técnicas esto depende mucho por ejemplo en una únicamente me preguntaron acerca de cuál era mi expectativa laboral que era lo que buscaba cuál era el siguiente paso que era lo que estaba haciendo y sin embargo no me preguntaron nada técnico pero hubo otra en la que sí me preguntaron cosas técnicas esenciales de javascript pero te digo eso depende de cada uno de los entrevistadores o de la empresa con la que estás entrevistando pero una entrevista técnica como tal pues si son varias no sólo es una después siguieron entrevistas que se podría decir que fueron por llamada todavía en donde me preguntaban cosas acerca del lenguaje y acerca de mis años de experiencia y de frontend en general esto se podría decir que en ocasiones es la segunda entrevista en ocasiones es la primera te digo depende mucho de las fans pero a lo que me refiero es de que esta no es la entrevista en donde empiezan a evaluar tu design system el tema de algoritmos y el tema ya directamente del lenguaje con el que estés trabajando si es de javascript bueno te van a poner a escribir código online en donde vas a estar compartiendo tu pantalla o en una plataforma que ellos manejen y en esta plataforma tú vas a estar diciendo qué es lo que estás tratando de hacer esto es con puro javascript que casi siempre se podría decir que es con vanilla javascript así que muchas de las sintaxis sugar que utilizamos actualmente no es válida ojo con eso por eso hay que aprender bien vanilla javascript que es el core del lenguaje entonces se puede decir que es la primera llamada para conocerse después se programa otra llamada en la que se podría considerar cosas técnicas únicamente conceptuales de frontend en general o de javascript y también se puede hacer una tercera llamada en donde ya tenemos que escribir código con algoritmos algoritmos me refiero a resolución de problemas implementando con el lenguaje que más se te acomode a ti pero bueno en este caso si estás aplicando para una vacante de javascript lo tienes que hacer con javascript y estas ya son live coding como se les conoce después de aquí siguen varias entrevistas todavía en donde van a evaluarte el tema de algoritmos van a evaluar el tema de cómo escribes javascript cómo resuelves problemas con javascript y también algo de diseño de sistemas dependiendo de la empresa en la que estés aplicando pero normalmente son tres entrevistas en donde tú vas a escribir código live coding antes de las entrevistas que ya te platiqué que puede ser una o que pueden ser dos me han preguntado cosas del core de javascript como ya lo mencioné y en las entrevistas de algoritmos si te ponen algoritmos bastante complejos en donde tú tienes que proponer una solución lo más óptimo posible y después ir hablando y escribiendo el código tratando de tener la menor cantidad de errores posibles obviamente está compilando de manera instantánea pero la idea es que tú demuestres tus fortalezas en el lenguaje los problemas normalmente se basan en problemas que son muy similares a los de las plataformas como hacker rank o led code pero obviamente en un nivel bastante alto son problemas que normalmente están cambiando constantemente pero yo creo que dependiendo de a qué nivel vayas es lo que te van a preguntar te pueden preguntar cosas muy simples si vas a un l3 pero si vas a un l5 entonces las preguntas van a ir subiendo de nivel y te pueden preguntar cosas bastante profundas del frontend en general y por supuesto del lenguaje cómo me he preparado para esas entrevistas mira la verdad es que yo he fallado en muchas entrevistas se podría decir que la primera fue con amazon pero ahorita voy a hablar un poquito más al respecto he leído libros primero me he preparado bien con el lenguaje el lenguaje con el que estoy trabajando lo tengo que dominar tengo que dominar los conceptos tengo que dominar el lenguaje sin la sintaxis sugar conocer de dónde viene todo desde los prototipos de la rancha con prototipos dos funciones como constructores y no precisamente todo lo de ese 2015 que fue lo que vino a ayudarles mucho con la sintaxis de javascript libros como eloquen juru novias y javascript por web developers fueron los tres libros que me ayudaron bastante aprender y dominar el lenguaje aparte de que medium es mi amigo favorito en donde siempre estoy leyendo cosas que hace la gente para demostrar buen performance malas prácticas y por supuesto buenas prácticas aparte de mí también está free code cam en donde tú puedes ver cada uno de los artículos que publica normalmente la gente con bastante experiencia en cosas que pueden ayudar a crecer tu conocimiento porque una vez que terminan los libros lo que tenemos que hacer es practicarlo ponerlo en práctica y cuando escuchas experiencias de gente que ya ha tenido problemas en producción grandes con algunos de los features es bueno saber cuándo usarlos y cuándo no para tus próximos proyectos aparte de estar leyendo me gusta también implementar todo lo que he aprendido porque siento yo que es una de las cosas que hace que se complete ese ciclo de aprendizaje no quiero decir tampoco que a lo mejor leyendo únicamente no vas a aprender nada por supuesto pero cuando tú lo pones en práctica todo cobra sentido y se queda por ahí en tu cabecita de por vida siempre y cuando nunca lo dejes de trabajar libros de algoritmia también los libros me han servido bastantes libros como growth in algorithms e introduction to algorithms son libros que me han ayudado bastante a entender todo el tema de bico las bases de los algoritmos y por supuesto de estructuras de datos cuándo usarlas y cuándo no son dos libros que yo recomiendo bastante si es que estás comenzando con algoritmos aparte de hacer ejercicios en plataformas online gratuitas y de paga como hacker run y let code son las dos favoritas que yo utilizo para practicar los algoritmos que aprendo en estos libros esto es bastante indispensable porque la entrevista de algoritmos es la que más miedo le da a la gente que quiere entrar a una fang y seamos sinceros muy probablemente puedes dominar el lenguaje puedes ser un experto puedes ser un máster del javascript pero si tu conocimiento de algoritmos no está en su mejor nivel no vas a pasar campeón aparte del libro que ya es muy famoso popular que es cracking the code interview yo creo que este libro debe estar sí o sí si quieres entrar a una fang o no porque vienen muchos consejos que te pueden servir para cualquier tipo de entrevista fuera de las fang aparte que también trae algo de algoritmo algo de estructuras de datos y problemas de diseño de sistemas también que te pueden ayudar en fin viene como es todo un proceso para una entrevista en una fang creo que ese es el propósito de cracking the code interview así que te recomiendo que todos los problemas que vienen ahí los hagas a mano y también los trates de codificar o implementar en el lenguaje que estés trabajando si es javascript pues en javascript yo sé que mucha gente tal vez dirá es que javascript no es un lenguaje cómodo para hacer algoritmos no pero tienes que trabajarlo porque eso es lo que te van a preguntar o en la entrevista lo tienes que hacer y demostrar con el lenguaje en el que vayas a desempeñarte en un puesto con ellos bueno he tenido contacto con google con facebook que ahora es meta amazon incluso el equipo de youtube y por último en netflix en google como ya te lo platiqué tuve una experiencia al principio en el 2016 y tuve una experiencia en el 2019 en donde se me acercaron tuve la primera llamada me hicieron preguntas pero no quise dar el siguiente paso a una entrevista técnica de algoritmos porque porque no tenía el conocimiento necesario yo sentía que iba a fallar tal vez dirás síndrome del impostor también tengo un vídeo aquí arriba pero la verdad es que yo soy realista tenía mucho tiempo sin practicar y antes me tenía la tarea de practicar algoritmos por ahí en ledcode y la verdad es que mi conocimiento era pésimo entonces yo sabía que iba a fallar y le pedí tiempo para poder estudiar estudié durante todo un año me hice máster pero luego se vino a la pandemia fue una situación que la verdad es que me hizo querer quedarme en casa para que iba a tratar de iniciar un proceso si yo no quería emigrar a otro país porque la situación estaba tan complicada en mi cabeza para serte sincero estaba en otro lado que esa era el equipo de youtube que pertenece a google entonces ahí englobamos estas dos después se acercó el equipo de amazon para eso el equipo de amazon me agendó una llamada telefónica en la cual yo tuve contacto con el reclutador y le dimos para adelante a la entrevista de algoritmos para sorpresa el algoritmo era bastante complicado era temas de alexa era temas de implementar un algoritmo en específico para resolver ese problema tenías que implementar un algoritmo que yo no conocía en ese momento y era un algoritmo bastante avanzado para hacerte sincero que de hecho no recuerdo el algoritmo cuál era el que tenía que implementar pero en fin yo tenía que hacer prácticamente una inteligencia artificial con un algoritmo sólo así te lo cuento a grandes rasgos y saber cuando los comentarios de un canal son buenos o son malos entonces yo traté de identificar ciertas palabras pero pues no era solamente eso eran muchos escenarios en los que tenía que pensar que yo sé que con el algoritmo apropiado lo hubiese podido implementar y pues bueno fallé la entrevista me dijeron sabes qué no podemos pasar porque en la entrevista no pudiste completar el problema y pues no es que no lo hubiese podido completar yo lo intenté hacer con fuerza bruta debido a que yo no sabía el algoritmo lo que siento que no me ayudó fue que no pude argumentar mi respuesta en cuanto a términos de bgo o en términos de complejidad del algoritmo porque no sabía tanto en ese momento qué tan complejo era mi algoritmo no no pude argumentarlo y por eso me rechazaron porque hay situaciones en la que la gente falla el algoritmo pero sin embargo la solución era buena pero se quedaron a medio camino pero sin embargo su solución era bastante buena y se le acabó el tiempo se puso nervioso pero sin embargo ahí está el conocimiento y yo no lo tenía entonces fallé el año pasado tuve un acercamiento con facebook y la verdad es que pasé la primera entrevista pero sin embargo nunca llegué a la segunda entrevista pedí dos meses después de dos meses lo consideré bastante porque no quería mudarme en ese momento y yo siento que ya tenía algo de conocimiento pero aún siento que me falta un poco y estudié día y noche yo creo que probablemente estudiaba cuatro o cinco horas al día aparte de mi trabajo estudiando algoritmos y practicando algoritmos y me acabé bastantes cursos de algoritmos e incluso me acabé un pad completo de let code básico intermedio pero la razón por la que yo no quise fue porque yo quería ir avanzado en el sentido de que no di el siguiente paso o se me terminó el tiempo para hacerme avanzado y dije todavía me falta tiempo a lo mejor bien lo hubiese podido hacer o intentar pero no quería quemar el cartucho y dije mejor hasta el siguiente año o sea en este 2022 entonces ahí dije yo creo que vamos a pausarlo de momento y vamos a volver más fuertes pero sorpresa más adelante me hablaron de netflix y la verdad es que la vacante era bastante buena tuve dos entrevistas tuve dos llamadas de comportamiento llamadas para ver qué era lo que quería y por supuesto para ver si era lo que estábamos buscando ambas partes tanto yo como ellos que sucedió pues la verdad es que si empatamos a mí me gustaba mucho pero había un pequeño detalle un pequeño detalle chicos en el que yo me tenía que mudar de mi ciudad yo sé nos tenemos que mudar tal vez a california o al área de los gatos que así es como se llama el área en donde está netflix lo que sucede o lo que sucedió es que yo me tenía que mudar a la ciudad de méxico que está muy lejos de aquí de donde yo vivo actualmente yo vivo en monterrey la ciudad de las montañas por cierto pero sin embargo no es una urbe tan grande como lo es la ciudad de méxico y en aquel momento en el año pasado yo tenía un trabajo 100% remoto en verdad me quería mudar a ciudad de méxico y la verdad es que me gusta mucho monterrey y como yo soy de un pueblito la verdad es que no me gustan las grandes urbes es por eso que lo pensé dos veces y aparte que estaba el tema de la pandemia y tenía cosas personales como el que acabo de comprar mi casa bueno en aquel entonces acababa de sacar mi casa no podía dejar una deuda por el hecho de irme yo sé que era un sueño pero no podía renunciar a ello al final me decidí estaban armando un nuevo equipo era para trabajar en un proyecto bastante interesante y lo que sucedió fue de que ok vamos a darle que sea lo mejor ok entonces vamos a una tercera llamada en donde me iban a entrevistar de manera técnica conceptual nada de live coding tuve mi entrevista con una persona hindú y pasé la entrevista y pues me sentí muy cómodo después de eso seguía la live coding en donde me iban a hacer preguntas de algoritmos y después una de design system pero qué crees se tardaron un mes en responderme a lo que yo dije bueno entonces no pasé la entrevista pues ni modo no pasa nada ya estaba decidido así entrarle a netflix pero un mes después un mes después llegan y me dicen oye queremos agendarte otra entrevista más de live coding en aquel momento yo había firmado con la empresa en la que actualmente estoy y pues era trabajo remoto era no moverme y era un muy buen salario quedarme en la ciudad en donde estoy actualmente entonces decidí eso yo sé que a lo mejor tú que estás viendo el vídeo dirás oye yo hubiera dejado todo yo si me hubiera ido pues sí pero yo tenía varias situaciones o varios escenarios por comodidad y aparte que la empresa en la que actualmente estoy no es cualquier empresa siendo que es una de las empresas en donde tiene proyectos y clientes bastante interesantes a lo mejor igual o más interesantes que los proyectos que tenían actualmente ahí en ciudad de méxico y esa fue la razón por la cual no quise continuar el proceso aparte que ya había firmado pero se quedó abierta la posibilidad tú qué piensas tú qué hubieras hecho yo siento que para dar el siguiente paso primero vamos por partes en amazon por ejemplo yo no tenía tanto conocimiento de algoritmo si era una materia que había visto en la facultad y había leído por ahí uno que otro artículo y por supuesto que había estudiado uno que otro libro pero bastante simple no lo había llevado al siguiente nivel me refiero a llevarlo al siguiente nivel porque ni siquiera había resuelto una gran cantidad de algoritmos en las plataformas que ya te mencioné previamente y cuando realicé uno me di cuenta que mi conocimiento era bastante bajo me faltaba bastante conocimiento para poder estar en el nivel que requiere una entrevista en una fanga otra de las cosas también fue el lenguaje porque cuando yo estaba presentando una entrevista en amazon y me hicieron preguntas de javascript me había dado cuenta que si sabía muchas cosas de mi lenguaje que en este caso es javascript porque es el frontend pero había cosas que no tenía de manera avanzada cosas que también solamente tenía por encima gracias a la sintaxis sugar que tiene javascript a partir de la versión s6 de javascript es por eso que yo siempre recomiendo y también hago ese tipo de preguntas en las entrevistas cuando me toca hacerlo siempre pregunto cosas de vanilla javascript es s5 que es la versión de ecma en la cual vienen muchas cosas que se omiten después de la versión 6 como ya lo mencioné la herencia por prototipos que es realmente lo nativo se podría decir de javascript el aprender esto cómo funciona internamente el lenguaje cada una de las cosas que hacen automático el transpilador me hizo entender más a fondo javascript y por supuesto que siempre estuve preparado para una entrevista porque a partir de ese momento yo ya no tuve problemas con pasar la entrevista de javascript entonces los libros que te dejo y que te lo dejo en los comentarios en la descripción de este vídeo son 100% esenciales para llevarlo al siguiente nivel sinceramente yo no me sentiría así como que un dominante una persona que estoy segurísimo que voy a pasar toda la cantidad de entrevistas que me pregunten porque yo sé que a lo mejor pueden ser 5 o 6 o hasta 7 dependiendo de la fan a la cual vayas entrevistas incluyendo llamadas o incluso la entrevista a un site que es ya ir ahí presencial a las oficinas a donde te vayas a ir entonces yo me considero que en algoritmos a lo que he leído a lo que he practicado se podría decir que tengo un nivel bueno para presentar un examen entonces en ese aspecto si me siento preparado aunque yo siento que me faltan muchas cosas por aprender del libro de introduction to algorithms que aquí lo dejo en la descripción de este vídeo que una vez terminándolo y una vez practicando todos los algoritmos que vienen ahí yo creo que ya estaría completamente preparado que próximamente será ahorita de momento no estoy pensando en eso lo que quiero es tomar más experiencia porque también no me gustaría empezar desde cero uno de los primeros niveles dentro de la fan uno de los niveles junior por así decirlo dentro de una fan entonces a mí me gustaría empezar ya con un nivel un poquito más avanzado es por eso que sigo tomando experiencia porque también siento que del lado de arquitectura y del lado de design system me falta un poco me falta un poco leer algo enfocado a eso porque si si he resuelto el problema de design system ya sea en libreta o ya sea en código pero me falta para poder estar seguro de que yo voy a romper sin problemas esa entrevista porque me gusta siempre presentar una entrevista seguro porque cuando voy seguro siento que las cosas van a salir bien y por supuesto me salen bien porque no me pongo nervioso pero si de pronto siento que algo me hace falta es ahí donde sé que tengo que trabajar más y bueno espero que te haya gustado este vídeo yo siento que estuvo algo largo esta charla pero espero y saques lo más de provecho para ti de este vídeo y por supuesto que lo compartas en todas tus redes sociales no olvides seguirme aquí en las redes sociales para estar en contacto conmigo al igual si ya has tenido experiencia con una fan déjame en los comentarios está interesante apoyarnos entre todos leer tus comentarios y con gusto los voy a responder sin más nos vemos en un siguiente vídeo gracias